Pero es muy bonita, pero es mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Pero es muy bonita, pero es mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres muy bonita, pero es mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres muy bonita, pero es mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Dices, te quiero, te quiero mi amor Dices, te amo, con loca razón Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices, te quiero, te quiero mi amor Dices, te amo, con loca razón Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices, te amo, con loca razón Esos tus ojitos me han emberezado Tu dulce mirada, el bien vino y lo guisado Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría Si me faltara tu amor Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría Si me faltara tu amor Esos tus ojitos me han emberezado Tu dulce mirada, el bien vino y lo guisado Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría Que sin ti yo moriría Si me faltara tu amor Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría Si me faltara tu amor Que siga la cumbia para bailar con Elsa 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 Dada de la capilla Que siga la cumbia Tş 耶